Tiro de esquina para el Locivic por derecha Va Luguercio, Boca defiende, tenemos 6 minutos 50, 20, primer tiempo, estamos cero a cero Parado frente a la pelota está Capurro, Alejandro También con pierna zurda aparece el futbolista Díaz, a ver qué pasa La dejaron para Capurro, levantó con derecha Gol de el Locivic, cómo cabeceó tremendo Lecky Bueno señores, Boca empieza perdiendo Gol de él Locivic, lo pierde y Boca, cabezazo frontal, no se puede creer, lo dejaron tocar cortito Lo durmieron a Boca como siempre, como casi todo el semestre Nada que hacer para Torci Guiri Nada que hacer para Orivar Matías Lecky Lo convirtió, cabeceo frontal, solito y solo Catapultó la pelota en la red, 7 minutos 30, primer tiempo Boca lo pierde por 1 a 0 Gana el tiburón en la bombonera, no te puedo creer hermano Una jugada más vieja que el futbol, Lema, una salida de corner, toque hacia afuera ¿Y quién pierde a Lecky? Todavía no sabemos, estamos preguntando cómo entra tan solo el hombre de Aldo Civi Carrizo dominó, vino de Riojo al área, metió el centro, vino para Osvaldo, vino para Osvaldo, vino para Osvaldo, saca como puede Díaz, Boca va acechando el arco de Campo Bónico, eh Boca, Quiri, Perú se entrega otra vez para Carrizo, viene el centro, sacaba Penal para Boca, lo estaban agarrando bien Penal para Boca, agarraron a Osvaldo Penal para Boca, lo estaban agarrando a Chávez Penal para Boca, tiro a Penal para el Cereize Osvaldo ya va a tomar la pelota Bueno, Boca iba, iba, ya merecía el empate Penal, penal señores Bueno señores, Osvaldo comoda la pelota Antes de los 12 pasos será Penal para Boca, Campo Bónico Bajo los 3 palos, Pablo Díaz que le habla Penal para Boca, lo está perdiendo por 1 a 0 el Cereize 30 minutos, hora señalada 30 minutos, 30, primer tiempo Boca lo pierde, lo quiere empatar Esta es la hora señalada de Osvaldo Y la red señores A ver Boca con esta, aguantá Respirá, sosténé Descargá, la tiró afuera No se puede creer No descargues un joraca Se lo perdió Osvaldo, definió cualquier parte Esperó al arquero que se mueva para el otro lado Definió con derecha Estaba al palo diestro, Campo Bónico ya ahí Había ido para el zurdo Y la tiró afuera No te puedo creer Bueno Si hoy Osvaldo se sube un barco Y pide a Bélgica, termina en Taiwán Exceso de suficiencia ¿Se acuerda hace 3 partidos atrás que hablamos de la suficiencia que tiene Osvaldo? A veces le sobra y a veces lo querés matar, Lema Bueno, en este caso lo querés matar Se le fue la mano con la fineza para patear el penal Se fue escupiendo el parante zurdo la pelota como diciendo hermano Te veo en Disney Impresionante lo que se acaba de perder Boca con este penal Bueno, con tantos goles que robó Boca Si no metemos este en el penal me parece Que esta tarde y noche viene endiablada Viene Fantasmagórica Viene Tumor Roglana Impresionante se lo perdió Boca El basquito que No creo que salga Lodeiro Va Martínez Tiró La clavó abajo Gol Le lo sigue Martínez La clavó 3 cuartos de cancha Tocamos fondo muchachos Peor no podemos estar Se durmió Boca Entró Martínez Enganchó 3 cuartos de cancha La clavó abajo La pelota le pica Orión y ya es inaguerrable para el 1 de Boca Que se estira en vano Se estira más o menos como Estiran la prepisa, viste Que la estiren, la estiren, la estiran Pero si es mala la masa hermano Se rompe Bueno, así se estira Orión Se estiró para romperse contra el Césped Porque nunca iba a agarrar la pelota Tremendo lo de Roger Sacunza Blas un misilístico Que lo clavó abajo señores Boca lo pierde Se hunde el barco No se puede creer Levantemos cabeza muchachos ¿Quién diría en la bombonera Desprovista de su público? Boca toca fondo y lo pierde por 1 a 0 Roger Martínez lo hizo Boca a 0 A los cívicos En la bombonera Vuelvo a algo que repetí Durante toda la transmisión El tiempo que le da la defensa de Boca A los inocentes delanteros De Aldo Sibi No puede ser que el colombiano reciba Mire, amague Y fusile a Orión como lo hizo No entiendo por qué la defensa de Boca Está marcando con 2 metros de distancia Inentendible Inentendible En el campeonato para el colombiano Roger Martínez Lo convertía de la fecha Número 8 Frente a Godoy Cruz Con la toma Carranza va por sur Meté el centro pelado Metió el centro El otro pelado contra Resta Con impacto craneal Lucha Chávez Toca para Gago Gago que ya ni la corre Mirá Uy lo que hizo Boca Y va el gol de Aldo Sibi No te puedo creer Gol de Aldo Sibi Lo que hizo Boca Es de partido de octava división Gol de Aldo Sibi El ingresado Vildoso Gago que no la corrió Una pelota que era de él Boca se equivoca Se tropieza con el esférico Aparece Vildoso mano a mano Y cuando sale Orión Se la pica por encima de su cuello Por encima de sus brazos Por encima de su torso Le queda la recompensa De acompañarla con la mirada Y verla surtir Por encima de sus ojos Hasta gatillar a la red Señores Aldo Sibi Lo gana por 3 a 0 Le pega un pesto A Boca a la bombonera Un pesto de eficacia Un pesto de fulbo Le pega a este Boca Que hoy no corrió Que hoy no tuvo ganas Que hoy Vino a no sé qué Un Boca que ha jugado Para el olvido Y un Vasco Robarrina Que a mi gusto Con un Boca jugando así Está tambaleando Por una montaña rusa Muy mala jugada Este Boca La clavó Aldo Sibi Le metió el tercero A Boca Que por más que vaya Puede jugar toda la tarde Y jamás Ahí Osvaldo Otra vez Osvaldo Hacete ver por un monje australiano Recién la quiso meter Con derecho y campodónico abajo Señores Gol de Aldo Sibi Que lo gana por 3 a 0 El pleito se termina así O con otro Aldo Sibi No vayamos más muchachos Prende la ducha Baco Boca lo pierde por goleada Un desastre Esto último No se puede creer En tantos años Que tengo como relator Nunca vi un Boca De esta manera Jamás El gol Es realmente Paupérrimo Lo que hace Gago Que ni la corre El tropiezo Y después la definición Exquisita De Bildoso Que se creía Jace Tiger Más o menos Entrando al área Y definiendo Como en una final del mundo Bueno señores Que lo llame a Iguainza Que está Y le muestre Cómo se define Un mano a mano 3 para Aldo Sibi 0 para Boca Un horror de monzón Un horror Vio cuando usted Va a jugar al fútbol Los viernes Ni los viernes Le pasa esto Señores No sabemos Que quiso hacer El 3 de Boca Que paradójicamente Había tenido Un partido correcto Es un poco Lo que está pasando A nivel general Con este equipo Zenense Hoy por la noche Un desastre En todas sus líneas Hasta los 48 Vamos 46 50 Tenemos El partido De esta parte complementaria Boca Perdiéndolo Por un asilo Desperdicio Mete el centro Aguantame Osvaldo No llega Ni con una escalera De 5 metros Se la toma Campodónico Un Boca Que perdiendo Por un asilo Desde los 7 minutos Estuvo a la media hora De partido Un penal Desperdiciado Por Osvaldo La tiró afuera La tiró Afuera Y Boca De allí Nunca más Terminó el primer tiempo Perdiendo por un asilo Rápidamente Roger Martínez Con un remate Desde afuera Estiró la ventaja Y de ahí Boca fue Una sombra Las 150 sombras De Grey Miren Y 50 Las 150 Esta tarde Boca Jugando realmente Para el olvido Betancur La pisa No puede Escaleri Ni pisarla Toca para Fernando Gago Ya cruza la frontera Muy mal Creo que hacía mucho No lo veía a Gago Jugando tan mal La lleva a Gago Por derecha Está bien Puede jugar mal Ojo No le caigo a Gago Ahí mete un centro Y le grita a Campodónico Agarrá la voz Ya que está La toma Campodónico Digo Hacía mucho Realmente mucho Que no veía a Gago Jugar tan mal Digo a ver Podés jugar mal Por supuesto Cuando Mira Al medio Pablo Díaz Se ha terminado Este partido La bombonera Para el olvido Muy mal Ha jugado Boca Perdido Por 3 a 0 Bueno Boca Todavía sigue en la punta Es cierto Pero tendrá mucho Para rearmar en la semana Mucho para pensar Mucho para diagramar Un Boca Que no encuentra juego Y hoy Por sobre todas las cosas Y Lo que es Realmente importante No tuvo actitud No tuvo con qué Levantar Ese marcador En De favor No tuvo cómo No supo cómo No encontró la forma Pero no la forma futbolística Sino la forma Para pasarlo Por encima En los Ibi Que vino a ser Un planteo Histórico Prehistórico A la bombonera A cuidar ese punto A ver qué sale Encontró el gol rápido Cierto Pero Boca Pero Boca no supo Cómo desmantelar Esa doble Línea de 4 Que propuso Desde entrada Quiroz Un Boca Que ha jugado mal Pero no encontró Fútbol No encontró Fiereza Coraje Garra Actitud Lo que seguramente La gente Hubiese impuesto Con todo el corazón Si hoy Hubiera tenido La oportunidad De estar alentando A este equipo La bombonera Se retira Boca Coronel